¡Gracias por ver el video! ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una referente muy importante a nivel nacional. Es un placer recibirla en la Ciudad de Santa Fe. Y aquí, déjame que haga la salvedad. Por favor. Ella trabaja en conjunto con el INCAP a nivel nacional. Por eso también esto se ha solicitado en conjunto. Esto no es una acción partidaria, sino es una acción dentro de lo que son referentes nacionales y estamentos nacionales para la evolución y el desarrollo de las políticas nacionales partidarias. Así que, la verdad que con gran orgullo la presentamos a Daniela, que está presente. Y que, bueno, que hoy nos va a dar esta charla y esta capacitación. Que, bueno, vamos a ir describiendo ahora. Pero, bueno, como primera medida recibirla y agradecerle su presencia en la Ciudad de Santa Fe. Daniela Aruj, buenas tardes y bienvenida a Santa Fe. Hola, muchísimas gracias. Bueno, para... Es un partido de tenis. No, por favor, por favor. Daniela Aruj es contadora pública, es coach ontológico, es asesora de imagen personal, institucional y pública. Y, según su currículum, también está diplomada en estrategia política. Parte de lo que dice su extenso currículum. Esta tarde va a estar aquí en la Ciudad de Santa Fe brindando una charla en San Martín, 1936, a partir de las 19. Daniela, ¿qué vamos a escuchar en esa charla y a quién está dirigida? Bueno, es un placer que me hayan invitado a venir a esta ciudad preciosa, Santa Fe. Acabo de bajar del avión y lo poco que vi en el camino quiero ver más. Bueno. Está dirigida a cualquiera que tenga inquietud de conocer un poquito más del trabajo que hacemos los consultores políticos. A partir de la figura de Jaime Durán Barba nos hicimos un poquito más públicos de lo que éramos. Éramos figuras siempre atrás de escena, atrás de los candidatos, atrás de las campañas. Y hoy estamos tomando un espacio que nos resulta un poco menos común, que es el de estar del lado de enfrente. La gente tiene curiosidad por saber cómo trabajamos, qué hacemos, cómo colaboramos en una campaña política y de eso se va a tratar. Además vamos a tratar de poner algunos ejemplos. Vieron que siempre hay ejemplos de éxito. A mí me gustan los ejemplos de fracaso. Me divierten porque... A contramano, un poco de contramano. Claro, yo soy políticamente incorrecta y además si no se aburren, una charla plomazo, hay que venir a divertirse también un poco. Así que nos vamos a divertir un poco y aprender cómo se trabaja desde la comunicación, desde la imagen, desde el comportamiento de las figuras políticas. Daniela, vos decías que desde la popularidad de Durán Barba, digamos, como que cambió el paradigma de cómo se hace campaña. A partir de que un montón de gente se enteró que había gente que se ocupaba de las imágenes de los políticos, terminó cambiando un poco las reglas de juegos. Y los políticos mismos se comienzan a ocupar de esas cosas que son tan importantes, que es la imagen, de cómo comunicar. Ahora, ¿esto está apuntado netamente a lo político o hay personas que trabajan en áreas del liderazgo que les puede servir esta charla? Bueno, bien, lo divido en dos partes. La primera es, lo que cambia es la visibilidad de esta figura y no la forma de trabajar. Lo que sí pasa es que se populariza un poco más y llega a otros líderes que antes no tomaban. Antes tenías los gobernadores, los presidentes que utilizaban la figura del consultor. Hoy llegan a intendentes, a diputados, diputados provinciales, concejales. Hoy todos quieren tener un consultor, por lo menos en comunicación. Yo trabajo desde el coaching ontológico, desde la marca política, desde el branding, desde todo lo que es la comunicación de estas figuras. Entonces, sí, trabajamos con empresarios, trabajamos con dirigentes sindicales, trabajamos con líderes de organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con mucha gente que tiene la voz pública. Así que sí, es para todos. La imagen es algo que tenemos que tener en cuenta cuando somos profesionales. ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo nos diferenciamos? Si no nos diferenciamos, ¿por qué nos van a elegir? Si hoy hay contadores, hay abogados, hay líderes profesionales que tienen que distinguirse de las mayorías. ¿En qué instancia está, teniendo en cuenta lo que ocurre en el mundo, por lo menos los grandes surcos que dejan la política del mundo, cómo está posicionada hoy la comunicación política de Argentina? ¿En qué instancia está? Bueno, está en una instancia de desarrollo, pero somos líderes en Latinoamérica. Realmente somos un país a quien nos miran, nos miran mucho en comunicación política, por lo menos yo he trabajado... ¿Más que Chile o Brasil? No, somos diferentes. Sí, somos diferentes, muy diferentes a Chile. En Chile se está empezando a trabajar en comunicación política mucho más. No se trabaja como se trabaja en Argentina. Todavía hay camino por recorrer en Chile. No así en Brasil. Brasil tiene una forma de trabajar muy fuerte. Brasil tiene mucho trabajo realizado. Entonces nosotros estamos en el medio. Todavía no tenemos el gran desarrollo que tiene Brasil. Tenemos bastante más desarrollo del que tiene Chile. Todavía nos falta mucho para llegar a México. México tiene elecciones este domingo y... Que vienen muy reñidas. Muy reñidas. No, no tan siquiera. Reñidas en los medios de comunicación al menos. En los medios de comunicación. Mucho fuego cruzado, por lo menos. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el nivel de politización de México es altísimo. El nivel de voto. Tienen un electorado enorme. Son muchísimos más que en Argentina. Y hay muchísimos más candidatos, con lo cual la máquina electoral es muy fuerte. Y venimos de elecciones en Colombia también. Y venimos de elecciones en Colombia. Y en México lo que está pasando es que hay un candidato que se despega del resto. Y era el candidato que no esperaban que pasara esto. Con lo cual, bueno, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, va liderando todas las intenciones de voto en principio. Antes decías que para posicionar un candidato había que sí o sí hacerlo caminar a la calle. Hoy en día con las redes sociales uno tiene la posibilidad de acortar ese camino. O hacerlo diferente por lo menos ese camino. ¿Es indispensable o lo otro sigue siendo necesario? Bueno, cada maestrito con su librito. Si vos me preguntás a mí, como me estás haciendo, yo te digo, es indispensable caminar la calle. Pero las redes sociales también son indispensables. Entonces hoy tenemos que buscar un mix, la complementariedad. Y no es lo mismo hacer campaña en Santa Fe que hacer campaña en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es lo mismo que hacerlo en Crespo entre Ríos. Entonces el mix de elementos o de herramientas que vas a utilizar para comunicar es diferente en una ciudad que en otra. Por eso hay que ser muy profesionales cuando se elabora esta mezcla. No podemos dejar de lado las redes sociales, pero tampoco podemos dejar de lado el mano a mano. El contacto con el elector mano a mano no se vence con nada. Seba, ¿qué se aprende de todo esto teniendo en cuenta lo que dijo recién? Yo estoy aprendiendo muchísimo, digamos, ya con la charla nada más. La verdad que dentro de lo que nosotros trabajamos y este feeling que permanentemente demostramos los jueves cuando hacemos el programa, uno entiende que justamente la herramienta esencial es el contacto con el ciudadano, con el beneficiario, con la mamá que cobra la asignación. Es lo que a nosotros nos genera la prioridad, esa atención primaria que hoy permanentemente vemos. Obviamente es un plus que venga Daniela y que nos explique ciertas pautas que son fundamentales para el desarrollo, porque toda persona que esté involucrada, independientemente de ser un funcionario o estar en la gestión, tiene una apetencia y un interés por la política y esto nos enriquece. Así que realmente desde ese lugar nosotros lo vemos muy positivo. Sobre todo el hecho de que volvemos a involucrar, digamos, elementos extraordinarios a la ciudad de Santa Fe. Que hoy tener una persona como Daniela en Santa Fe capacitándonos y dando una charla abierta a todo el público que se quiera acercar, realmente creo que es muy meritorio y sobre todo, nuevamente, generamos una capacidad diferencial que tenemos que todo el tiempo tratar de ir mejorando. Le quería preguntar a Daniela, ¿cuánto ha cambiado la comunicación en los políticos, en las personas que tienen acciones de liderazgo? Digo, muchas veces, ¿ha visto una persona que ha dicho a esta persona, realmente la transformó la comunicación? Sí, hay muchos, hay muchos. La transformó la comunicación y la comunicación se transformó. Antes teníamos la comunicación uno a uno, básicamente se hacían los actos masivos de comunicación. Veíamos los estadios llenos y había todo un trabajo fuerte para llenar los estadios. Y hoy cambió eso. Hoy a lo sumo en una campaña ves uno o dos actos de cada candidato de ese tipo por campaña. Fuertes, claro. Fuertes. Hoy se comunica mucho más, también es el uno a uno, pero con la segmentación en redes, ¿no? Vamos camino a la hipersegmentación. Le hablamos a todos, pero nos dirigimos a uno. Y también aparecen esos fenómenos masivos como el timbreo, que no aparece como fenómeno el timbreo, porque yo me peleo con mis alumnos a veces que me dicen, ¿por qué cambió y hemos inventado el timbreo? No. Esperen que desde que hay timbres en las casas, los políticos los tocaban para hablar con la gente. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Me hiciste acordar de ese meme terrible de los testigos de Jehová tocando el timbre de un terreno baldío. Bueno, desde que hay políticos hay timbreo. Lo que cambió es cómo se hizo un hashtag que es timbreo nacional. Sí, claro. Cómo se hizo al mismo tiempo en todos lados. Sí, ya se identificó con un partido. Se identificó con un partido, pero además, ¿cómo esto se transmite por las redes sociales? ¿Por qué? Y porque el impacto de ir a ver una persona o de recorrer tres cuadras se hace masivo a partir de las redes sociales. Y las redes sociales también se hacen más masivas a partir de los programas como estos que levantan lo que pasa en Facebook. Recién estábamos viendo, fíjense lo que está sucediendo. Una persona en su casa con un teléfono es un medio de comunicación. Eso mismo, ¿cuál es el planteo o si existe un principio o un fino o si existe una retroalimentación? Facebook levanta a los medios de comunicación habitual y los potencia, habituales entre comillas, o los medios habituales entre comillas levantan Facebook. ¿Cuál es? ¿O es el huevo y la gallina? Las dos cosas, porque según acá lo que tenemos que ver es mi elector, a ver, si él es candidato, no sabemos. Todavía no se habla de candidaturas, ¿qué le decimos a los clientes? Todavía no hablen de candidaturas, vamos a ir caminando, vamos a ir viendo. Pero si él va a ser candidato, va a hablar acá, va a hablar por las redes sociales, va a hablar por la radio, va a ir a los medios de comunicación gráfica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, teniendo en cuenta quiénes son sus electores o sus posibles electores. Él les va a hablar a la gente que puede llegar a votarlo. Entonces, lo que hay que ver... ¿Lo potencial? Entonces, los segmentos meta. Entonces, vamos a ver, esos segmentos meta, ¿cómo se informan? Bueno, se informan por las redes, son jóvenes. Bueno, el joven, ni a ganchos te va a ir a comprar un diario de papel. No. Entonces, ¿cómo se informa? Ahí por las redes sociales. Mira algún programa que le resulta simpático, que le resulta que le interesa, que algo le dicen. Ahora con el mundial están viendo programas donde se habla del mundial. Bueno, y además las redes y los portales en las redes sociales, porque a veces ni siquiera van al diario en las redes sociales o al medio gráfico en las redes sociales. Perdón, en los portales de internet. En los portales, en las webs. Van al Facebook de ese portal. Entonces, hay que ver cómo mi elector se informa e ir a comunicarle por esa vía. Ya no podemos esperar que nos busque a nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscarlos a ellos. Ya se ha invertido completamente. Por eso te decía que hoy tenés una persona en su casa con un celular haciendo comunicación. Tenés un medio... O sea, no es un mero recepto. Totalmente. Tenés un medio tradicional como este, que a su vez tiene sus redes sociales y sus portales. Y a su vez también tenés la interacción de todo esto. Por eso las estrategias de marketing que hoy llevamos adelante se llaman inbound marketing. Que es, bueno, concentramos y desconcentramos. Centralizamos y descentralizamos. Un medio, no. Todos. Daniela Aruj va a estar esta tarde a partir de las 19 de San Martín al 1936. Allí se va a dar esta charla que seguramente estará mucho más especializada que lo que escucharon aquí. Reitero, San Martín 1936 a partir de las 19. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, disfruta de tu estadía en Santa Fe. Muchísimas gracias a todos. Paisana, ¿eh? ¿Por qué paisano? Somos paisanos, claro. Hay algo ahí en la sangre. Ah, bueno. Inshallah, todo funcione bien. Vamos todos a comer shawarma después. Bueno, ahí vamos.